El equipo de Santi Espíritu se llevó el compromiso particular frente a Granma al vencer dos de los tres juegos desarrollados en el Mártires de Barbados. En el segundo enfrentamiento los gallos salieron airosos 4 por 1. Aquí la ofensiva espirituana conectó ocho indiscutibles y el jardinero Dismanis Ortiz se convirtió en el verdugo de los lanzadores granmenses al batear de 4-4 e impulsar tres. El picho espirituano silenció la batería de Granma al solo permitirle seis hits y propinarle nueve ponches. La única carrera a la San la impulsó Guillermo Avilés en la octava entrada. La victoria fue para Joenzo Carras y Joel Mojena cargó con el revés. En el último partido los espirituanos salieron adelante en la tercera entrada al marcar en tres oportunidades mientras que en la octava ampliaron el marcador al pisar el home en dos ocasiones. Las carreras de Granma llegaron en el séptimo y octavo inning. El triunfo fue para Pedro Álvarez y la derrota para manos de César García. Granma jugará como visitador en sus próximas subseries frente a Villaclares y en fuegos por ese orden. Rosa María Torres Montalbán en directo.